Ana Bolena, nacida alrededor de 1500 en una familia noble de Norfolk, Inglaterra, y educada en Francia, se convirtió en una figura destacada en la corte de Enrique VIII, quien rompió con el papado para casarse con ella en 1533. Pese a dar a luz a Isabel I, su incapacidad para tener un hijo varón y su creciente impopularidad la llevaron a ser arrestada, acusada de adulterio y traición, y ejecutada en la Torre de Londres el 19 de mayo de 1536, según reporta Nash en el Geographic.com. Su muerte, orquestada por el ministro Thomas Cranwell, dejó una marca trágica en la historia, reflejando los conflictos de poder y las injusticias de la época.